Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a hablar sobre los objetivos Samyank. Cuando estuvimos en la quedada en Madrid, escuché una pequeña conversación entre Lucas y otro chico sobre Samyank y decidí hacer un video para, bueno simplemente me recordaron que nunca he hecho un video sobre Samyank y decidí hacer un video simplemente para explicaros más o menos lo que es y a lo que se dedican. Bueno, el tema es que como ya sabéis existen objetivos de Canon, objetivos de Nikon originales y también hay marcas como Sigma o Tamron que ofrecen objetivos a un coste más bajo pero también para todas las gamas, o sea baja, media y alta. Todo tipo de objetivos. Pero luego está Samyank. Samyank es algo un poco diferente. Ellos, en realidad esta empresa lleva muchísimos años en el mercado fabricando ópticas para telescopios, para objetivos, para cualquier tipo de cosa que necesita una precisión muy estricta. Como los objetivos, por ejemplo, también lo que pasa es que se dedican a desarrollar cristales y lentes de muy alta calidad. Entonces lo que han hecho es fabricar objetivos para cámaras con lentes de muy alta calidad pero a bajo coste. Aparte de que los lentes son de muy alta calidad, la construcción también es de una calidad altísima. Suelen ser de metal los objetivos. De los que tengo yo, ni uno es de metal, todos son de plástico. Algunos de un plástico más barato, otros de un plástico más, no sé, más serio, con mejor construcción. Pero estos objetivos tienen una construcción realmente estable y dura. Aparte de eso tienen, ya os lo he dicho, muy buena calidad en cuanto a lentes. Pero ¿por qué? ¿De qué ganan? Ganan de esto de que son objetivos más baratos. ¿Y por qué son más baratos? Pues son más baratos porque todos los objetivos que producen son manuales. Lo que significa que tienen la apertura del diafragma manual, o sea que lo tienes que controlar manualmente. Y eso en un principio no es ningún problema. Aunque puede parecerlo, no es ningún problema porque yo, la verdad es que no suelo cambiar mucho la apertura. Si la cambio, si estoy con un objetivo 50 milímetros 1.8, pues a veces estoy en 1.8, otras veces en 2.8. Y a veces cierro hasta 5.6 en ciertas ocasiones. Pero no es como cambiarlo para cada foto. La otra cosa es el enfoque. El enfoque sí que es manual y sí que puede ser un problema. Pero todos los objetivos de Samyang, o bueno, la mayoría, suelen ser con una apertura del diafragma bastante grande. Estamos hablando de, por ejemplo, F2.8, 1.8, 1.4 y cosas por el estilo. Entonces nos dan una calidad de cristal buenísima, una calidad de construcción buenísima, una apertura muy buena y lo único que falta es el enfoque. Por eso mismo tiene unos precios relativamente bajos. Pero hay muchos fotógrafos que están acostumbrados a usar sus objetivos de forma manual. Aunque tengan un modo de enfoque automático, ellos están acostumbrados a hacerlo de la forma manual. Y no pasa nada. Cada uno lo decide. Para mí sería complicado trabajar en una boda y tener que enfocar de forma manual. Tal vez sería un poquito complicado. Pero hay otra gente que está acostumbrada. Por otro lado, al tener estas aperturas es mucho más fácil ver dónde exactamente estamos enfocando. Y también si hablamos de vídeo, pues son lo mejor estos objetivos. Porque te dan la buena calidad, la buena construcción y todo en manual, en vídeo. No tenemos por qué usar nada automático. De hecho, es muy recomendable usarlo todo en manual. Si usas un objetivo automático, pues ni el enfoque va a ser bueno, ni la apertura tiene sentido tenerlo en modo automático. Por lo cual, yo creo que son lo mejor para lo que podemos usar esos objetivos de Samyang. Son para vídeo. Y también para fotografía, si somos capaces de enfocar de forma precisa. Entonces, esta es una pequeña introducción a los objetivos Samyang. Para los que no sabían qué es exactamente o han escuchado de algún objetivo Samyang y no saben de qué va exactamente, ¿no? Espero que esto os haya servido. Tienen su página web en cada país. Para España es samyang.es, donde podéis aprender un poquito más sobre la empresa y los productos que ofrecen y que producen. ¿De acuerdo? Esto ha sido para hoy, chicos. Espero que este vídeo os haya sido útil para vosotros. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.